¡Adiós! 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 ¡Muy arroyo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mateará! ¡Liosea mujer! Deja de tener tu jura total Vamos a extrahar Corazón, sin Dios, en algún lugar En este mundo, mi Dios, casi real Te veré como está, una señal En aquel camino, mi Dios, en el mar Debo saber quién te va, en la ciudad Voy a buscar, una señal Una pasión Debo saber quién te va, en la ciudad Voy a buscar, una señal Debo saber quién te va, en la ciudad Voy a buscar, una señal Debo saber quién te va, en la ciudad Voy a buscar, una señal Debo saber quién te va, en la ciudad Voy a buscar, una señal Voy a buscar, una señal Corazón, sin Dios, en algún lugar Debo saber quién te va, en la ciudad Voy a buscar, una señal Voy a buscar, una señal Voy a buscar, una señal Debo saber quién te va, en la ciudad Voy a buscar, una señal Voy a buscar, una señal Debo saber quién te va, en la ciudad Voy a buscar, una señal 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 ¡Gracias! ¡Gracias!